Ok, muy bien, pues ya aquí escucharon a cada uno de los chicos Diciéndonos a qué se dedican en sus tiempos libres Si ustedes tienen alguna duda o quieren escuchar un poquito más Si tienen alguna pregunta, ustedes como mis radioescuchas Mándenos un mensaje, ellos espero que les conteste Y que estén dispuestos a contestarles El número en cabina es 55 30 15 14 25 Por algún mensaje o incluso alguna canción que quieran escuchar Ahorita con mucho gusto se las pongo Y bueno chicos, mencióname otra cosa bastante graciosa Que no pueden haber olvidado O bueno, aparte de los momentos que ahorita ya me dijeron Satisfacción buena para la banda y para ustedes mismos Pues algo que me gusta mucho Bueno, es que cada vez que vamos a tocar nos ganamos al público Porque mucha gente lleva a toda su familia y así Pero nosotros sí nos llegamos unos cuantos Pero lo que más me gusta es que nos ganamos a la gente A nuestro público Y siempre nos piden otra y otra Y sí, nos dicen que sonamos como ellos Y que está muy bien Bueno, otra cosa es que pues la verdad No es por nada, pero pues somos sencillos En el aspecto de que nos han invitado incluso hace como 15 días Para, tocamos a beneficio de los niños con cáncer Y la verdad fue una satisfacción muy padre No nos pagaron, pero pues nos atendieron muy padre Y lo hacemos de todo corazón Yo creo también que estar con gente que sabe de música Y así hace que tengas una experiencia más grande A la hora de tocar Y aparte yo creo que Orlando lo puede decir Y sabe mucho Que así conocí a su novio Ah, pues sí, porque fue una vez que estábamos en la casa de Lee Y según había hecho un toquín ahí, ¿no? Pero no sé, la vi ahí nada más Y ya fue mucho tiempo después que le empecé a hablar Y ya hasta ahorita andamos Y acabamos de cumplir un año y así Sus historias amorosas Bueno, y hace un momento antes de entrar a cabina Estaban comentando que se han presentado varias veces en Tecamac Este, ¿ustedes tienen alguien que los represente? ¿O hablan directamente con cada uno de los integrantes? No, no tenemos ahorita un representante La verdad, ahí sí nos quiere un representante representarnos Tiene una muy buena oportunidad Porque sí nos dicen que tenemos calidad Es lo que nos han dicho Entonces, este ¿Quieren hacer dinero? Pues aquí estamos Nosotros también queremos Sí, básicamente No, este Cada quien consigue las tocadas Así es algo feo Pero Pero fructífero Bueno, poco Poco a poco Hemos ido creciendo Yo creo que en este año Como alguien y medio que llevamos juntos Creo que hemos hecho un gran avance Eso es lo que creo De hecho yo he tenido la oportunidad de escucharlos Solamente una vez Pero Cabe mencionar que Con esa vez que los escuché O bueno, medio los escuché Porque recuerdo que en esa presentación Les estaba fallando un poco el audio Pero a pesar de ello Pues tocan bastante bien Se ve que son bastante tranquilos Excepto Eli No se ve que son más así como Aventado de la banda Aparte de Omar Que son así como que Los chicos más aventados Y bien que representan su papel Dentro de la banda Bueno Así es Así es querida Gracias Eli Gracias Bueno ¿Hay alguna canción que quieran escuchar Mientras hacemos aquí una pausa? ¿Qué? Ah no, no, no es cierto No, es cierto Bueno De todos modos En un momento más Les voy a poner aquí Algunas de sus canciones Que ellos nos trajeron aquí Especialmente para Sónica Son canciones que ellos ya grabaron Y que Imagino Bueno Aquí en una me mencionaron Que Empiezan a ser así como Bromas entre ellos Y de hecho son bastante divertidos Entonces me gustaría que se quedaran aquí Sí En Sónica 106.9 Vamos con una canción Se llama El Sargento Pimienta La conocemos así aquí en México Una canción muy buena Disfrútenla Y en un momento regresamos más Con The Moondocks Bueno y antes de continuar Quiero dedicarle esta canción Se titula Birthday o Cumpleaños A una personita muy especial Se llama Antonio Martínez Muñoz Allá de San Jerónimo Que hoy cumple